A ver, aquí es tan lamentable que utilicen un medicamento como el clonazepam u otro tipo de medicamentos, porque no sabemos quién de ellos por alguna situación de juego o algo así. Imaginémonos que de pronto un niño sea alérgico a la aspirina y por un reto a alguien le da una aspirina que digamos, oye, la aspirina pues no le va a pasar ninguna cosa. Puede cobrar la vida de una persona si es alérgico. Es decir, no nos encasillemos en el tema de que solamente puede ser el clonazepam. Cualquier fármaco, cualquiera de ellos, debe de ser perfectamente vigilado. No se puede dejar al alcance de los niños. De esa manera afirmó que hoy en día es necesario que los padres de familia también hagan una revisión del entorno en el que se envuelven los hijos, ya que muchas veces no se conoce bien la forma de convivencia de los menores. Yo creo que es una responsabilidad muy grande de nosotros como padres de familia el estar al pendiente de todo este tipo de situaciones. Creo que también aquí una de las situaciones que debemos ver es alrededor de las situaciones de los niños, es cómo está su entorno, cómo está su situación, cómo está su dinámica familiar, porque también, bueno, no hay que descartar que muchos de ellos pudieran tener o tomar este tipo de acciones tratando de llamar la atención tanto dentro de su grupo de convivencia, de amigos, como de la misma escuela o de la misma familia. El director del DIF estatal agregó que dentro del sistema se trabaja de manera coordinada con grupos disciplinarios para revisar las estrategias que se puedan implementar, siempre tratando de no vulnerar los derechos humanos de los menores. Estamos trabajando en esta parte con la Secretaría de Salud y muchas instancias gubernamentales, la misma Secretaría de Educación, de Salud, la misma sociedad civil, la sociedad de padres de familia, es decir, ahí esto debe de ser manejado por un grupo multidisciplinario donde nunca nos debemos de olvidar que una participación fundamental es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque tenemos que también revisar cuáles son nuestros alcances, hasta dónde nosotros podemos llegar sin violentar los derechos de los niños. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buendía.